Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el muro Y una foto tirada en la cama Todo me estaba por el hada de un hombre Y sin duda con él me engañaba Levante tembloso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo miraran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Qué palabras tan crueles reír Qué manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo miraran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Ella dice que dejó la foto 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 Ella dice que dejó la foto